¡Muy buenas gente! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Musicón. Hoy estoy aquí para reaccionar de nuevo a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que ya conocí este origen del indio, con la canción S estrella era mi lujo. Y tengo mucha curiosidad por saber cómo suena la bestia pop, así que sin más dilación, vamos a por ella. Vale, pues ya tenemos preparados a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Me alegra mucho que en este caso vaya a reaccionar a un vídeo en directo, porque el anterior no tenía imagen de ellos y tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver cómo eran Patricio Rey y sus redonditos de ricota el 19 de diciembre de 1998 en el Estadio Racing. Que no sé si pone en dónde está esto. Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Vale, pantalla completa. Y ya veo la multitud en el primer frame del vídeo. O sea, eso no ha variado mucho. Hasta arriba, hasta arriba. No se ve el final de la multitud. Vale, vale, vale. Me encantan las pintas de ese que creo que es Sky, uno de los guitarristas que por los comentarios que habéis dejado en algún vídeo, era UBÁQUINA. Está lanzando toda la ropa. Mírales, mírales. 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 Mírales, eh. el bailecito de que máquina o sea, suena a grabación antigua suena muy bien pero solo la actitud en el escenario de esta gente que estoy viendo es buenísima es una maravilla pero eres la gran bestia que en siete sueños la divinidad que te es que vuelve y te es que dormirá a brillar mi amor vamos a brillar mi amor me encanta este ritmo a brillar mi amor vamos a brillar mi amor un segundo dos baterías y eso hay dos baterías que alguien me diga porque tengo aquí apuntado que batería es Walter Sidoti pero aquí veo a dos baterías con dos juegos de baterías montados y tocando a la vez me encanta esto como suena con otro amor lo saccé ¡Vamos con la nación! ¡Vamos con la nación! ¡Me encanta! ¡Vamos con la nación! Este es Conejo Jolibet. Me ha gustado muchísimo el punteo que ha hecho y el sonido hacia un bojollón que no oía un solo con el efecto de guagua. Ha sido como súper nostálgico oírlo y muy chulo. Me ha gustado, me ha gustado mucho. ¡Vamos con la nación! ¡Vamos con la nación! ¡Suscríbete al canal! Este estribillo me encanta, el ritmo que tiene, la música, el bajo, la guitarra, la voz, todo, todo este estribillo es magnífico. La canción, voy a intentar darle un poco de sentido, para mí no sé, yo estoy entendiendo que es como, que está diciendo que estamos ahora en un momento de celebración, bueno, en el momento de la canción que vamos a quitar de todos los problemas y olvidarnos de todo lo malo que podamos tener, ahora es el momento de estar a gusto y disfrutar un poco y olvidar de los agobios de diario, algo así estoy entendiendo, justo en ese momento vamos a brillar, ahora toca brillar. Lo que hace la guitarra, eh. También me enamoran. Ya ha acabado. Bueno, queda un cachito. Este creo que será Sergio Dowie, el saxofonista, me gusta también muchísimo lo que hace al saxofón. Ha hecho tres solos, por lo menos la canción, y todos muy guapos. Y la actitud, es que... Buenísimo. ¡Bravo, bravo! A ver si dicen algo más antes de acabar el vídeo. No, parece que aquí, esto es todo. Ojo, me he quedado con ganas de... Igual otro estribillo más no me habría importado escuchar, pero bueno, en cualquier caso, un temazo. Pues me ha hecho verdadera ilusión ver a Patricio Rey y su redondito de ricota en vivo y en directo, porque no había escuchado una canción suya, pero no en imagen. Y verlos, lo primero que me ha llamado la atención es el guitarrista Sky, que aunque sale poco en este vídeo, creo que de hecho solo se le ve claramente una vez o se le ve así por ahí con los demás. Pero en primer plano, y haciendo gala de un baile excepcional y unas pintas maravillosas y una actitud en el escenario asombrosa. Me ha encantado verle. También el indio se le ve bailongo todos encima del escenario, están muy entregados y muy a gusto. Y no sé, me parece que solo verles ya es algo divertido y que gusta hacer, por otro lado, la música. A mí esta canción particularmente me ha gustado mucho, sobre todo el estribillo. Me parece súper pegadizo, que tiene una línea de guitarra que todavía, ahora mismo mientras estoy hablando, igual me estoy trabajando porque la estoy oyendo aquí todavía. Y me ha encantado eso, el flow, la actitud de todos, el estribillo, el saxofonista también me ha gustado mucho. Y tengo curiosidad por saber, no sé si alguno de vosotros o vosotras me puede ayudar, por qué había dos baterías en este directo. Es algo que no se suele ver, la verdad. Así que muchas gracias por recomendarnos ver La Bestia Pop. De, ah, que por cierto, por lanzar mi teoría de lo que creo que habla la letra, es de cómo hacer un paréntesis. Estás en tu vida, no sé, el trabajo, problemas, no sé qué. Pero bueno, que hay un momento en el que tienes que parar y obligarte a, este es el momento de despejar un poco eso. Y recobrar fuerzas para seguir con los problemas después. Algo así, a ver qué os parece. Por lo demás, dejarnos un like, por favor darle al botón de suscribir y a la campanita que nos ayuda un montón para seguir con el canal. Nos vemos en la próxima.